Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el piloto Mick Schumacher porque como sabemos Mick Schumacher no está en la lista de Toro Rosso como dice acá y bueno, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, se ha encargado de dementir el supuesto interés de la escudería de Faenza por el piloto de 19 años y bueno, pero de hecho recordemos que Mick Schumacher ha estado en conversaciones con el equipo ART de Fórmula 2 para estar el próximo año en dicha escudería para debutar en la Fórmula 2 y bueno, se ha hablado precisamente con el dueño de ese equipo, Nicolás Top y bueno, no sabemos todavía que va a pasar y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao